Calabilla de condenado Se ha olvidado esos que son los más Bien sabe lo que han sufrido Con tanta necesidad Aquellos que caen rendidos Sin un bocado de pan Cubriéndose yo la vi Con tal de evitar llorar Y al ver que no hubo piedad Señor tuve que gritarle así Caridad, caridad Dale la mano Esta, que son tus hermanos Tú te cubres los ojos para no mirar Dejas que revienten de necesidad Caridad, caridad Dale la mano Esta, que son tus hermanos Cari, caridad Ay, no tienes que huirle Cari, caridad Ay, si son el que humilde Caridad, caridad Dale la mano Entra, que son tus hermanos Tú que sabes como ellos carecen Porque demonios, caramba No vienes, no vienes Caridad, caridad Dale la mano Entra, que son tus hermanos A quien vas a engañar Deja y el bla, bla, bla Son muchos los que hablan Pero no hacen nada Caridad, caridad Dale la mano Entra, que son tus hermanos Música Caray, caridad, dale la mano Es plan, que sos tus hermanos ¿Para dónde vas? Si ya te cogí La cara y no te escondas, que esperan por ti Caridad, caridad, dale la mano Es plan, que sos tus hermanos Caridad, caridad, ven dale la mano Que te andan buscando tus propios hermanos Caridad, caridad, dale la mano Es plan, que sos tus hermanos No, no, no te escondas, que muchos son niños Huérfanos de amor, falsos de cariño Caridad, caridad, dale la mano Es plan, que sos tus hermanos Ojo que no ven, corazón que no siente Vamos caridad, tíralos de frente Ojo que no ven, corazón que no siente Dale ya su boca y copa que afilen esos dientes Ojo que no ven, corazón que no siente El que no tiene nada es el que sufre más Ojo que no ven, corazón que no siente Ropa, zapato, casa, comida, no, no tienen nada Ojo que no ven, corazón que no siente Mala, 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 por ello tú no haces nada Ojo que no ven, corazón que no siente No te gusta lo que digo No te gusta lo que digo porque sabes que es verdad Ojo que no ven, corazón que no siente Pero a piedad, no dejes que sufra más Mala, 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 Gracias por ver el video